los siete pasos hacia la salvación primer paso reconozca que es un pecador primera de juan 1 8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros segundo paso sienta verdadero pesar y arrepentimiento por sus pecados lucas 18 13 nos dice que el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propicio a mí pecador tercer paso confiese sus pecados a dios no los justifique no culpe a otros proverbios 28 13 nos dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia cuarto paso abandone sus pecados isaías 55 7 dice deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a jehová vuélvase a dios el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar deje de hacerlo malo abandone sus pecados quinto paso pida perdón por sus pecados salmo 103 3 nos dice que jesús es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias una vez que lo haya hecho el sexto paso es crea que es salvo por gracia efesios 2 del 8 al 9 dice porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe y séptimo paso consagre su vida a cristo entréguese por completo a cristo romanos 12 1 nos dice así que hermanos les ruego por las misericordias de dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es su culto racional consagrarse a cristo es entregarse completamente en sacrificio vivo pero también consagrarse a cristo es hablar de él a todos los que nos rodean como dice jesús en mateo 10 32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos reciba a jesús ahora mismo no mañana ahora mismo porque dice la escritura dice el espíritu santo en segunda de corintios 6 2 hoy es el día de salvación no algún otro día sino ahora mismo en este mismo momento si todavía no ha recibido al señor jesucristo como su salvador personal antes de que usted haga cualquier otra cosa arrodíllese si puede y haga esta oración en voz alta yo le voy a guiar digan señor jesús yo te necesito en la cruz tú diste tu vida para morir por los pecadores yo reconozco que soy un pecador estoy arrepentido y necesito el perdón de mis pecados yo confieso con mi boca que tú jesús eres dios eres el señor y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos yo te recibo dentro de mí como mi señor y salvador hacen mí el milagro del nuevo nacimiento el milagro de la nueva criatura amén y Gracias. 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 9. D. Ha declarado la verdad, recibido y confesado a Jesús y desea agradarlo.